La información de ABN, vamos a dejar Venezuela para irnos al sur del continente. El Banco Central de Argentina destacó que el swap de divisas con China por 814 millones de dólares muestra que el país tiene capacidad de financiamiento. ¿Qué es el mecanismo de que se trata el swap? Le contamos. El presidente del organismo financiero, Alejandro Banoli, explicó que este intercambio de divisas con el gigante asiático desmontó los rumores de devaluación en Argentina en medio del litigio con los fondos buitre. Dijo que la operación con China, además de fortalecer el nivel de reservas, promueve el financiamiento de importaciones vinculadas a obras de infraestructura y energía en pleno desarrollo. Banoli agregó que el swap se concretó en yuanes y recordó que el acuerdo con el país asiático es hasta 11 mil millones de dólares. El titular del Banco Central de Argentina dijo que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández actualmente negocia acuerdos financieros y comerciales con Francia, Rusia y con otros países para lograr un mayor margen de financiamiento, aseguró que en el país no habrá ninguna medida de restricción cambiaria adicional y agregó que el swap dio tranquilidad cambiaria al Estado argentino. ¡Gracias! ¡Gracias!